Música Hostia, hay gente aquí Vá, que están vosos aquí, vay Há un cuidado, te voy a acabar Espumosos, en el pie No, ahí ya me va a ir a dar una sedia No, 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 no No, no, no Solo quiero que me des tu amor No desearía relación No quiero robarte el corazón Solo quiero que me descomprim Tanto me estés junto a ti Y ahora presto mi atención Solo quiero que me descomprim Tengo que dejarte arrastrar Porque la noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me buscas en el momento Y me sigas a la cara Y voy a seguir mi corazón rojo Solo quiero que me descomprim Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Te olvidaré de mí Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Te olvidaré de mí Solo quiero que me des tu amor En una seria relación No quiero robarte el corazón Solo quiero que yo descomprim Tanto me estés junto a ti Y ahora prestame atención Solo quiero tu amor Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí ¡Suscríbete! Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí ¡Venga, chicos! Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brillas el sol, olvídate de mí Cuando brillas el sol, te recordaré si no estás ahí Cuando brillas el sol, olvídate de mí Siempre quise ir a Elea, dejar un día esta ciudad Cruzar el mar en tu compañía Pero hice el tiempo que me ha dejado Y probablemente me habrás olvidado No se cae en curas o resino Y ahora estoy, en la dueña, en la segunda Mi compadre ya, yo te pido Y hace un momento que me ha dejado A mi ladera del tibidado La última rubia que te vino a poner Mientras el martín me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Ve que podría olvidarte este país Hasta el rato Y hace un rato Y hasta la rubia me he sentido extraño Me quedo solo como cuando un carro Y un pervella en el cebo Y desde esta curva donde se paran Yo me quedo solo como cuando un carro El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. Y no estás tú, y no estás tú. Y no estás tú, y no estás tú, y no estás tú. Y no estás tú. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. El amanecer me sorprenderá, volvido borracho en el cadelán, junto a las palmas, la lucha solitaria. ¡Suscríbete al canal!